...más infiernos infernales, ¿verdad? Gracias Gabriela por tomar esta monstruosa misión de continuar con la poesía porque en realidad ya necesitamos un recambio porque en realidad ya no se han muerto, se han muerto hoy después de la falta pero ya necesitamos gente nueva, ¿no? Le hacemos a Gabriela por tener los ovarios de impuestos y por continuar, por subirse al carro después de la falta pero por mi parte, como dice Luis Silacra, uno va y viene, ¿no? Y bueno, ahora estamos acá, la edición creo que no ha salido pero igual le agradezco a todos los presentes y me pareció muy bien lo que dice acá Luis Gimae también hay que hacerme mucho homenaje a Bukowski sino más bien ya focalizarnos en otras cosas pero sin embargo Bukowski es el lico, no es lo que le gusta a la gente tú posteas algo de Bukowski al toque, me gusta porque la calidad de Bukowski es indiscutible y hoy día el salto de Bukowski fue el 16 de agosto, hoy estamos 28 y el lacre como siempre me pide poemas yo le he escrito como 10 poemas a Bukowski y este es el último no creo que sea el último que le he escrito a Bukowski pero igual lo comparto con ustedes y bueno, vamos a ver qué dice este sucio poema poema Charles Bukowski desde la oligofrenia discursiva de mi demencia en llamas en el poético bar infernal en mi mente es el título asfixia que arde sobre la resaca más vil preguntando al polvo de mis huesos si sobreviviremos a este catombe nuclear climática del tedio quipsómano buco que se bebe todo el ron de la botella de un tirón mata gatas de las agnósticas pobres nínfulas que orgasmean sus flujos venerios vomitando la defensa de sus otros santos coñitos mientras se le cae otra muela podrida micraculosa boca hocico buzón de salve oh, tu música de cañería, sinfonía de entrenaje sendas del perdedor para hijos de satanases cartero de mil oficios pactotum peleando a la contra contra el perro amor infernal de viles mujeres perras haciéndolo con chespier pero contra natura y esta litosis perversa despierta los deseos de la musa penetrada por el faro de cebolla del viejo Viagra sodomizado ya por dentro por la colilla áclate libertina de tus poemas sobrevolándonos la mosca sobre los etílicos cojones del viejo impotente mientras un gato tuerto maúye en el techo y las partituras del mar retuman en la taza del water macerados en el espíritu de más barato de los vinos lo mejor es que en nuestras celdas infernales personales el barman de Cebu siempre nos despertará con cispas al polo en el poético bar infernal recitales porno para castos esquizos, bordernaix y fronterizos acólitos, acólitos, en la parroquia embriagados y drogados permanentemente con tus poemas y nos quemamos otra vez las cicatrices con las puntas de nuestras tolas, trolas, faros tus poemas no son nada más que mierda gloriosa desbarrancándose hacia el vacío de la dama sublime nos queda un pedazo de un dulce muñón amputado afante en el paladar oremos a berrinche, asesido y a demencia a la locura más ordinaria y fructiva nada vale la pena como las moscas azules fosforescentes que sobrevuelan las bacenicas y las botellas vacías testigas de orquiásticas trancas tan solo necesitamos un rincón en el alma para poner en fida a 69 a los desordenados reglones jorobados que un dios bipolar babilónico nos dicta la vida su metáfora muerta, paz en nuestra vida su abortado control su político lémico amor abrazando la oscuridad mientras nos deslizamos sodomizándola y la única verdad es cacharse a la muerte mientras está tibia de dudas para ser un gran llenar líneas como decías tú Charles para ser un gran escritor para ser un gran llenar líneas escrutador de asesinas fétidas burbas y meis el amor es solo eyacular estela y cerveza caliente en tu concha vino despertando al mediodía después de la resaca para cargar los porongos las baterías del ánimo el trago es nuestra sangre bombeada por el bar corazón vale la pena seguir perdiendo el tiempo las horas y la vida tras el poema malparida y gran puta tipiando en pleno asesinato se puede terminar el trago esta noche pero nunca se va a secar el pozo de la poesía maldita en muchos cuartuchos posilgas o debajo de algún puente en la interpelle de algún parque sin nombre infames e inermes poetas escriben sus testamentos poéticos tinta de lágrimas de vino y sanguaza sus manuscritos es muy probable que nunca los publiquen en vida pero lanzan su mejor verso como espero que lo lancen hoy esta noche quizás nunca nadie los vea y los escuche y se vayan a la mierda al final como tú y como yo aquí y ahora sin destino en estos instantes en que Dios es un editor bisexual que se fue a nuestras negritas madres y mi verga no es nada más que su máquina de follar al placer la libertad del poema es nuestra nirvana mata los días que nos harán abortar de nuevo dentro del huevo de la soledad del poema en la soledad del poema es la vana que renacerá a la eureka de la filosofía de Valle con todos los viejos lobos de mar Selim, Hans, Umer, Toc, Baud, Pau, Dostoyevsky, Baudelaire boyeristas, milistas, artistas del párrafo del sexo, la literatura y los excesos dueños de toda esa deliciosa revolvedad que nos masturbe el alma cada vez que nos acostamos con sus libros en una lectura orgía mágico cache con el viejo chinazqui incesto con el papá buco fornicando con el viejo asqueroso con tu música de cañerías rascándonos los sobacos en la cloaca de tu alma vil desde el coño del drenaje y las ganas siempre le apostaremos a la puta desde el taigua y parida ramera prostituta musa de la poesía mientras explota otro 11 de septiembre un chisme y un chisme a Chernobyl la primera y segunda guerra intersexual y la máquina de orgones a drones que no es nada más que otro poema tuyo rompiéndonos el culo de un solo vergazo corriéndonos la paja mental en cualquiera de estas malditas noches madrugadas, días, horas bucozquianas gracias 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 hay un tiempo por favor tapada la cámara porque tenemos que grabar a la obra